Este es el reporte desde San José de Costa Rica, donde ya seis personas perdieron su vida debido a los daños de la tormenta tropical NEIT. Una pareja de la provincia de Cartago falleció soterrada tras un deslizamiento de tierra que afectó la vivienda en la que vivían. Recordemos que las autoridades costarricenses han reportado al menos seis personas desaparecidas. NEIT es la tormenta con nombre número 14 de la temporada 2017 en el Océano Atlántico. Este jueves se encuentra frente a las costas de Nicaragua a unas 6.2 millas al sur del puerto Cabezas, con vientos máximos sostenidos de hasta 40 millas por hora según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Como podemos ver en estas semanas, algunas personas continúan trasladándose hacia sus distintos puntos de trabajo, ya que la responsabilidad o el cargo en el que ostentan no les permite mantener una forma de trabajo remota. Tendemos directamente al público en nuestros locales, pero sí nuestros patrones nos dijeron que teníamos que tomar en cuenta todas las características del invierno, de este azote que estamos llevando ahorita, que es bastante grave, tomar medidas de precaución y cuidarnos. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, decretó emergencia nacional y ordenó azueto nacional para este jueves y viernes. De igual manera, las clases también están suspendidas en todo el territorio costarricense. Los vuelos comerciales también se han visto afectados. A pesar de que el aeropuerto internacional Juan Santa María se mantiene operando, las condiciones climáticas que afectan al país y por decisión de las aerolíneas, entre los vuelos de la tarde de este miércoles y las primeras horas del jueves, se reportaron 20 cancelaciones, 6 vuelos desviados y 17 vuelos con atrasos. Por esta razón, las autoridades han solicitado a los viajeros mantenerse en constante comunicación con sus familias. Este es un reporte para CB24 Noticias del periodista Eric Lizano.